Mi nombre es Juanferino, espero que este video pueda explicar tu vida así como edificado la mía. Desde el mes de diciembre del 2020, hoy estamos en marzo, estoy usando la pasta dental de Atomy, juntamente con su cepillo. Me he hablado muy bien de ella y comencé a usarla. Tenía dolor en encía, algunos dientes me dolían cuando tomaba agua fría, entre ellos un hueco que tengo una muela. Desde que empecé a usar esa pasta de dientes y restrarme bien los dientes con ese cepillo, a mí se me ha ido el dolor, ya no siento nada, la sensibilidad de los dientes se me ha quitado. Siento una frescura diferente en los dientes. Si tienes ese mismo problema que yo, úsala y verás que lo que te digo es cierto. No dejes de ir al dentista y arreglarte la boca. Pero si quieres sentirte bien ahora que tienes un dolor y no puedes ir al dentista, yo te recomiendo que la uses. Para mí ha sido muy efectiva. Y te digo, el cepillo dental, una maravilla. Yo nunca he visto un cepillo que dure tanto. Desde el mes de diciembre hasta el momento, en marzo, el cepillo está igual que si lo hubiera empezado por primera vez. Te invito, así como yo, estoy en esta compañía, consumiendo estos productos, lo puedas usar también tú. Gracias y Dios los bendiga.